¿Qué es la Alianza Estratégica? 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 La sensación de emociones que nos va a dar este vehículo es muy grande, sumado a todo el diseño y la tecnología que el carro nos acompaña como sensores de punto ciego, sensores de cambio de carril, freno inteligente de motor y otras tecnologías que nos ayudarán a tener una experiencia de manejo única. Perfecto, hemos visto también los carros familiares de Nissan que son también muy, muy, muy solicitados. ¿Cuáles son las características de mayor seguridad para que la familia pueda invertir en un auto Nissan? Y bueno, lo primero es, ¿qué es lo que brinda Nissan? Son experiencias, es tecnología, es seguridad y una de nuestras marcas está enfocada en SUVs, perdón, que son vehículos familiares. Ahí está nuestro fuerte, uno de los vehículos más vendidos de la marca a lo largo de la historia es nuestro Nissan X-Trail, un vehículo familiar, icónico, de procedencia japonesa. Y en San Borondón, especialmente en esta zona, nosotros podemos ver en los centros comerciales, en los parqueaderos, la gran cantidad de vehículos Nissan, especialmente X-Trail o Qashqai, que se pueden encontrar. Eso nos muestra la preferencia que tiene el consumidor por una marca de prestigio, una marca aspiracional de tecnología, pero que también nos da este sentimiento de emoción que puede brindar la marca. Perfecto, ¿qué diría usted que destaca Nissan sobre otras marcas más? La tecnología, innovación que tenemos en el producto, la visión a largo plazo que tenemos en términos de conectividad, electromovilidad, electrificación y cómo podemos hacer la vida más fácil a los clientes. Y otra de las ofertas que tenemos es del servicio definitivamente. La experiencia que pueden sentir en la marca al momento de estar en venta y después, posterior a eso, el servicio post-venta que tenemos. Perfecto, tenemos una maravilla allá afuera que es una de las exhibiciones, me imagino, una de las estrellas de la marca. Coméntenos un poco más de qué está exhibido allá afuera. Bueno, lo que podemos ver en la parte exterior es nuestro carro icónico, Nissan X-Trail. Pues, ¿por qué está exhibido? Porque actualmente es nuestro SUV o vehículo crossover icónico de la marca, preferido por el consumidor guayaquileño. Y pues, por eso, hemos puesto a las afueras para que puedan tocarlo, verlo, sentirlo. Perfecto, finalmente invito a ustedes, por favor, a los consumidores a que vean, prueben, que estén realmente en la comunidad de marca Nissan y que tienen en la piazza. Y bueno, antes que nada, muchas gracias y para nosotros es un honor. Esto es para ustedes. Así que les quiero invitar de manera personal y a nombre de Nissan y Automotores y Anexos a que visiten este punto de venta en la piazza en San Borondón. Que se acerquen, que puedan ver la oferta de producto que tenemos, que puedan conocer si desean nuestros talleres de servicio y también las novedades que se van a venir a futuro. ¿Cómo nace la idea de esta unión tan maravillosa entre la mejor de Japón y Francia? A ver, muchísimas gracias primero por la entrevista, gracias por atender este nuevo lanzamiento de este nuevo concesionario de las marcas Renault y Nissan. A ver, la alianza Renault-Nissan es una alianza mundial. Y acá en el Ecuador también se dio esta alianza hace 22 años atrás, cuando Automotores y Anexos toma la representación de la marca Renault adicionalmente a la marca Nissan que la tiene ya por 55 años, perdón, 57 años. Entonces, no queríamos desaprovechar esta ocasión justamente para abrir un nuevo punto, estar más cerca a la ciudad de San Borondón y atender este mercado que no lo estábamos atendiendo antes y no desde los puntos de Guayaquil. Ahora ya estamos acá, este es un concesionario bimarca que incluye talleres y repuestos. Perfecto. ¿Qué novedades de Renault? Veo esta maravilla que es familiar. Sí, bueno, este es el Renault Collios. Es un SUV, digamos que es nuestro segmento premium de la marca. Es un vehículo 2.5, muy espacioso, muy familiar, muy seguro, con unas tecnologías increíbles de última generación, como por ejemplo el Park Assist, el vehículo curva solo mientras uno está estacionando. Tenemos una versión 4x2 y una versión 4x4. Perfecto. ¿Qué destaca la marca Renault sobre otras marcas? A ver, nosotros tenemos vehículos que nosotros le llamamos adaptados o tropicalizados al mercado ecuatoriano, en la gran mayoría de nuestros vehículos, sobre todo de gama media. Son vehículos ensamblados en Colombia, vehículos que, bueno, como usted conoce, Colombia la marca Renault es número uno en ventas y viene ensamblando vehículos ya 50 años de la marca Renault. ¿A qué me refiero con tropicalización? Son vehículos adaptados a nuestro territorio, suspensiones reforzadas, cajas cortas de montaña, blindaje inferior de los autos, cabinas muy espaciosas para la familia ecuatoriana. Entonces, todo esto hace que el vehículo sea, yo le digo, de uso y abuso en términos coloquiales, pero lo que quiero decir es que es un vehículo resistente a las exigencias de nuestros territorios andinos. Perfecto. Renault también se caracteriza mucho por ser una marca bastante familiar y hasta pet friendly. Cuéntenos un poquito de ello porque nos parece maravilloso. Chévere. Muchísimas gracias. Sí, definitivamente. Siempre queremos ser innovadores, salir fuera de la caja, como decimos nosotros, y el marketing que estamos realizando es un marketing que está más cerca del usuario, del consumidor. El pet friendly justamente es eso. O sea, dijimos, bueno, tiene que haber una marca automotriz que también se encargue del tema de las mascotas. Y entonces, los concesionarios, muchos de ellos ya tienen incluso platitos de perritos y eso para recibir a los usuarios o a los clientes con sus mascotas. Tenemos accesorios para el vehículo, pensando en las mascotas, protectores de asientos, collares de perros, estoy con la marca Renault, etcétera. Pero más que eso, también estamos haciendo un tema de aproximación a las fundaciones de mascotas, perros abandonados, adopción de perros, ¿sí? Ahora con lo que sucedió en Quito, con Agasca, hubo también muchos perritos afectados por ese tema. Entonces, sí, pensamos en los seres humanos siempre, pero ahí a veces alguien se olvida de las mascotas. Entonces, la marca quiere también, además de las personas, acordarse de los animalitos que también están desprotegidos, abandonados, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué facilidades tienen los usuarios para poder adquirir un Renault a través de, o sea, de bancos, de compañeros? Sí, perfecto. Tenemos un crédito directo muy atractivo para los clientes de Renault, con tasas incluso preferenciales que llegan al 9.9% de interés, que es mucho mejor a la tasa que existe en el mercado ecuatoriano. Obviamente no descartamos ningún banco y siempre son bienvenidos a financiar vehículos de la marca Renault. Agilidad en el crédito, ¿no es cierto? O sea, somos rápidos, ágiles, viene el cliente, número de cédula, básicamente, y sacamos una preaprobación inmediata, obviamente sujeto a ciertas condiciones que tiene que traernos documentos, etcétera. Pero queremos ser ágiles y que el cliente que nos visita sepa inmediatamente si puede tener acceso a un crédito o no. Si es que no llegara a tener un crédito por A o B situación, siempre le vamos a ayudar. Por ejemplo, hay consorcios o hay otros métodos de compra en el mercado que nosotros vamos a incentivar a eso, ¿no? Que el cliente no se nos vaya a la marca y que logre su sueño a través de diferentes opciones que hay en el mercado. Perfecto. Finalmente, tenemos un auto estrella afuera del auto. Cuéntenos un poquito de él. Claro, a ver, el nuevo Renault Duster fue lanzado en plena pandemia, pero era lo que había, ¿no es cierto? Estábamos en pandemia, bueno, seguimos y hay que seguir cuidándose. Pero hicimos un lanzamiento virtual, fue increíble. Hicimos un lanzamiento virtual, nos fue increíble. Estamos ya cerca de 250 autos al mes de ese modelo únicamente, del Duster. Tenemos expectativas de seguir creciendo con ese modelo. Es un modelo que arranca en los 19.200 dólares aproximadamente de ahí para arriba, en diferentes versiones. En motorizaciones 1.6. Los básicos, digamos, el entry level. Y el que está ahí justamente es 1.3 turbo, con 155 caballos de fuerza y 208 newton metros de torque. Es un animalón, podríamos decir. Es un auto sumamente rápido, sumamente fuerte. Y con una tecnología que comparte tres regiones del mundo súper importantes. La alemana, la francesa y la japonesa. Es un motor desarrollado entre tres marcas muy importantes en el mundo automotriz. Y tenemos incluso el 1.3 turbo, una economía de combustible increíble. Estamos hablando de 60 kilómetros por galón. Entonces es un motor muy potente y muy eficiente. Es una nueva tecnología. Les invito a que lo prueben. Justo el que está afuera es un vehículo de demostración. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente invito a usted a las personas para que me digan al concesionario de San Borondón. Y puedan probar y puedan revisar y ver y comprobar la calidad de Renault. Muchísimas gracias. No solo la calidad de Renault. Están todos invitados, cordialmente invitados, a conocer nuestras nuevas instalaciones. En el centro comercial La Piazza, en San Borondón. Donde no solo recibirán un excelente trato, siempre recibirán alguna chévere sorpresa. Y muy invitados. Muy amable. Muchas gracias. 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 Gracias.